¿Qué consecuencias traería la ampliación de la peatonalización de la Carrera Séptima? Entonces, por supuesto que ha sido tremenda, con unas consecuencias nefastas, la exclusividad prácticamente del automóvil o por lo menos su preeminencia sobre todos los demás tipos de transporte, lo cual hace que sea el principal congestionador y contaminante de la ciudad. Hay, por supuesto, el transporte público, pero las condiciones de Bogotá tradicionalmente han hecho que sea, para no decir malo, es pésimo, pero que está siendo reemplazado por fortuna el sistema integrado de transporte y el Transmilenio, que como hemos visto, Transmilenio es ya insuficiente, y el sistema integrado de transporte que ojalá tenga la divulgación suficiente que parece que no quisieran divulgarlo, por lo cual los buses andan vacíos. ¿A qué me refiero? Entonces, si hay mucha contaminación, mucha congestión en el centro de la ciudad, la tendencia es no a peatonalizar, pero entonces hay actitudes un poco, llamémoslo neuróticas, en que todos caminando o todos en el carro. No, no, hay que pensar en la multimodalidad, tiene su nombre, multimodalidad, caminar, bicicleta, patines, patinetas, automóviles, bicicletas, eléctricas, motocicletas, automóviles, buses, busetas, buses articulados, buses grandes, en lo cual considero que a Bogotá le falta algo que ya existió, pero lo desaparecieron, un transporte adecuado para que el automovilista no saque el carro, que sea lo suficientemente cómodo, elegante, etc., para que no tenga que movilizar su carro. Entonces, ¿a qué voy? Si está la ciudad contaminada, congestionada, especialmente la séptima, es que la séptima y la Jiménez son prácticamente las únicas entradas del centro. Las autoridades de planeación tienen que asegurar la movilidad en el interior del centro de la ciudad y también en la accesibilidad al centro de la ciudad. Pero si para poder llegar a cualquier parte de la ciudad toca sufrir, porque no hay maneras de acceder, pues la solución de mucha gente es desplazarse hacia el norte o hacia el occidente de la ciudad. No hay más centro. Entonces, se mata. Esa va a ser una de las consecuencias. La muerte del centro que lleva a que se ha invadido, digamos, la séptima por solamente vendedores ambulantes y ni siquiera va a ser fácil la movilidad peatonal. Una de las consecuencias es esa. La muerte, la más lejana, digamos, no sé qué tan lejana, va a ser la muerte del centro, porque la gente no querrá ir al centro. Las oficinas saldrán del centro. Las universidades están siendo expulsadas del centro, pese a que hay universidades que quieren tener, desarrollar en el centro. Pero con esta cuestión de la peatonalización de la avenida Jiménez, que estaba subiendo el Transmilenio, ya parece que le disminuyen la frecuencia o disminuyen completamente la circulación. Entonces, se le daña la vida a los estudiantes, a los profesores, a los empleados de las universidades, además del resto de la ciudadanía. Parece que no se pensara cuando se toman medidas extremas. Toda la avenida peatonalizada es, sí, caminar. Pero han pensado las autoridades, qué pasa cuando está cayendo un aguacero, para no hablar de granizo, una lloviznita o en pleno sol. Se animaría a caminar desde la calle 26 hasta la calle 11, por decir algo, en pleno sol, en plena lluvia. Entonces, una cosa es facilitar a la gente el que pueda caminar, el que pueda ir en bicicleta, pero otra cosa es contaminar, congestionar. Para no congestionar es, por ejemplo, pensar en la posibilidad, claro, algo de peatonalización, están los andenes y un carril o dos, ya me dirán qué es lo mejor, para buses, buses comunes y corrientes y también buses así que puedan transportar gente que no quiera llevar el carro al centro. Por supuesto que también la bicicleta, pero es para cuando la gente necesite o quiera usar cualquiera de estos vehículos sin restringir el paso. Yo no ataco la peatonalización, debe ser una peatonalización compartida con transporte público masivo, no al automóvil, que debe tener sus posibilidades otras, el uso de las bicicletas y tenemos tres carriles para poder repartir esto. Entonces, la sola peatonalización también puede afectar tremendamente a los comerciantes, porque no todo el mundo va a caminarse desde un extremo al otro del centro para hacer alguna compra, pero tampoco que vaya a ser afectado negativamente porque precisamente la gente tiene más posibilidades de ver las vitrinas, de ver el comercio cuando está caminando que cuando va en automóvil. Ya estamos de acuerdo, no al automóvil, sí a darle posibilidades a la gente de movilizarse en diferentes medios de transporte, no contaminantes o masivos. Una de las posibilidades, ya dirán las mediciones, puede ser el tranví eléctrico, pero hay otras posibilidades que sí a la mejor, pero siempre dándole prioridad a lo masivo. Escuchar la opinión de Edgar Montenegro Escuchar la opinión de Julio César Acosta Acosta Escuchar Alemane Escuchar la opinión de Julio César Acosta